Ay si, mami, tu sabes Hasta la ultima gotica Que me la bebo todita Hasta la ultima gotica Dame la grande chiquita Esa gotica Cuanta sabrosura Oye, como el sabor de brama Ahora es que se va a gozar Hasta la ultima gotica Que me la bebo todita Buenisima, frisima Cuanto sabor